El carro, el carro esta trabajando en tres y líneas. El carro neón. No tiene corriente. No tiene corriente la bobina. No tiene corriente la bobina. Esta trabajando en tres cilindros y voy a quitar la bobina. Porque no esta trabajando uno, el número cuatro. Entonces, no esta trabajando. Lo voy a desconectarlo. No hay pierde de los cables. Trabaja este acá. Este aquí. Y al igual este acá. Y este aquí. Y ese es el lado. El lado diez milímetros. Diez. 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 Le voy a poner nomas dos A ver si Si es ese el problema Y ya los caras como les deje Miren así Y luego el otro Y ya si jala bien Pues este entonces Ya lo armo A ver vamos a ver Ahí está ya parejito Si era la bobina Ahí está la suerte Ahí está la suerte Ahí está Ok Ahí está la suerte Ya quedó Ya quedó parejito Bueno Ya ahí nomas le pongo los tornillitos Yo ya Ya Esto es todo Porque miren Está lloviendo De hecho tengo que bajar el cobre Porque me va a mojar ahí el motor No voy a terminar de armar todo Porque Este Me está Me está Me está dejando todo Entonces Ahorita que se baje el agua Le tengo que poner la placa esa Bueno La bobina de hecho La agarre De ese otro carro Que está allí De ese neón Pero este carro Como es un SRT4 Le tengo que comprar La bobina La bobina que lleva Para el SRT4 Debe ser más Más High performer Entonces De hecho Ni se la voy a terminar de poner Nomás quería yo Demostrarles a ustedes Cómo se mira Y cómo saber Si Si no hay chispa Y pues así Así es como Se sabe El carro ya está parejito Bien parejito Bueno mi gente Entonces allí Ahí estamos con este otro video más Gracias